Estamos de regreso en el último segmento de Nueva Mujer en compañía de Cristian Vilera. Nos hace el favor de acompañarnos de nuevo. Viene de lejos, así que aprecien esta visita. No te preocupes, gracias por invitarme. Y pues bueno, ya nos habíamos quedado a la mitad de un tema muy interesante la semana pasada. Estuvimos hablando de la depresión y de cómo reconocerla. No sé qué te parezca si ahora que retomamos el tema, hablemos sobre todo de cómo salir de ella. Yo creo que es lo que todos queremos saber. Esa es una parte importante, claro. Sí hay que reconocerla un poquito, pero a lo mejor en reconocerla, yo creo que cada quien nos vamos fuerte. Pero bueno, ya sabes, vamos a hablar primero de la sintomatología. ¿Qué pasa? Pues primero que sientes triste. Empieza a ver juntos de tristeza. Si la depresión de alguna u otra forma empieza con tristeza. Y la tristeza, mientras más profunda va siendo, pues más nos va llevando a una depresión. Y cuando estamos ya en grados muy, digamos, muy profundos de depresión, es cuando ya no tienes ganas de hacer nada, cuando ya ni siquiera hay veces hay gente que ya ni siquiera se levanta de la cama porque no tiene ganas, no tiene energía. Y de verdad que les es imposible. Llegan personas a su alrededor y los regañan y les gritan y no es que de verdad no quieran. Es que no puede. O sea, no hay energía necesaria para poder hacer todo lo que tienes que hacer y romper con ese círculo vicioso. Exacto. Y muchas veces tú mismo te quieres, pero no puedes. Y a veces de plano no tienes ganas. Entonces, cuando no tienes ganas, de verdad que ahí te quedas. Y no importa lo que sea pasando alrededor, la gente se queda ahí. Entonces, el chiste, como tú lo decías la vez pasada, yo creo que lo importante es sí identificarla desde un principio, cuando puedes hacer algo por ella. Cuando efectivamente todavía tienes un poquito de energía para hacer algo, para poder luchar y contrarrestar todo eso. Primero que nada, una de las cosas que habíamos dicho son ocho descansamientos. Claro. La otra, como me ves, que digo que vengo en PANTS, y es precisamente para hacer hincapié o hacer énfasis en el hecho de que el ejercicio es importante. Y indispensable. Es una de las formas más fáciles, más baratas y más rápidas de salir a la depresión. Y bueno, me decías fuera del aire que esto es para producir endorfinas, pero que hay unas que son para producir alegría y otras, ¿no? Lo que pasa es que el ejercicio genera muchísimos neurotransmisores, pues no nada más endorfinas. Hay endorfinas tristes y hay endorfinas felices, que es lo que casi nadie sabe. Las endorfinas no necesariamente son felices. Pero bueno, la tristeza tampoco es mala, que es otra de las cosas que vamos a hablar más adelante. Pero para no salirnos del tema, el ejercicio genera endorfinas felices, por supuesto, genera todo lo que es, por ejemplo, dopamina. La dopamina es exageradamente importante, son los neurotransmisores más importantes, porque son precisamente los que nos dan satisfacción, los que nos hacen sentir bien, nos dan placer. También eso lo generas en el sexo, por ejemplo. Entonces, también por eso te sientes tan bien. También generas testosterona cuando estás haciendo mucho ejercicio, adrenalina. Entonces, generas muchísimos neurotransmisores. Incluso generas a lo mejor hasta oxitocina muchas veces, porque es parte de, te empiezas a sentir tan bien y demás, que empiezas también a desarrollar toda esa oxitocina, que es lo que nos hace amarnos. La oxitocina es muy importante para el amor. La oxitocina es la hormona materna, de hecho. Claro, sí, de hecho, creo que cuando la produces mayor cantidad es cuando estás en trabajo de falto. De hecho, sí, de hecho, porque se está preparando tu cuerpo y entonces cuando justamente se hace el trabajo de falto es cuando más oxitocina lo produces. Entonces, y todo eso lo producimos cuando estamos haciendo ejercicio. Así que imagínate por qué lo sentimos tan bien, ¿no? Pues sí, entonces es una forma de contrarrestar la depresión. Impresionante. Expandirse no es barato, como te digo, porque no hay de que hay mucha gente que luego te pone a pretexto, es que yo no tengo dinero para ir a un gimnasio. No, es un gimnasio. Salte a caminar a la calle, vete al parque, sube y vas a escaleras, donde hay mil tipos de ejercicios. El yoga, por ejemplo. Claro. Que hay muchísimos tipos de yoga también diferentes, que muchas veces la gente le tiene miedo al yoga, porque dicen, ay, no, es que yo no tengo ese elasticidad. Pero hay paroprincipiantes, no estás compitiendo con nadie. Además, pero además hay muchos tipos de yoga distintos. Además hay muchos tipos de yoga. Hay yoga donde sí, a lo mejor te tienes que estirar más, y hacer mucho más esfuerzo. Hay otros donde más básicamente se centran en las respiraciones, en la relaxación. Hay muchos tipos de ejercicios de yoga diferentes. Sí, es verdad. De hecho, fíjate que hablando de yoga para empezar, yo creo que el más recomendable es el kandalini yoga, porque son movimientos rítmicos muy sencillos, pero que activan y reactivan cada parte de tu cuerpo. Así es. Y tiene mucho que ver también con respiraciones y todo esto, que también te ayudan a relajar. Y no necesitas pararte de cabeza ni nada por el estilo. No, 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 nada. No, hay muchos tipos. Hay para todos. Y hay para todas las edades, para todos los tipos de, ahora sí que, de habilidades. Entonces, el yoga es otro de los ejercicios excelentes. Ah, pues mira. Eso es una, y por lo que platicábamos la vez pasada, por supuesto, nuestros consejos. Nuestros pensamientos, es básico mantener pensamientos positivos. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, vamos a generar nuestras misuras que nos van a hacer sentir muy bien, como todos los que estábamos hablando. Así es. Gente que yo añadiría también a actividades que son positivas o que te producen alegría, como bailar, cantar, cualquier otra cosa. Todo lo que te guste, simple y sencillamente estar en contacto con la naturaleza, hacerte la comida que te gusta, comer lo que te gusta. Cuando pones lo que te gusta, también generamos muchísima dopamina. Claro, porque ya lo estamos saboreando desde el tiempo. Entonces, hacer comida muy simple es como jugar al laboratorio. Así es. Así es. Ahora, hay que tener también mucho cuidado con la famosa depresión, porque la depresión también, cuando ya es muy prolongada, genera todo tipo de enfermedades. Sí. No nada más es la depresión, en sí. Por eso dicen que la depresión te mata. Y la depresión te mata porque todo tu sistema se deprime, te dejas de producir todos estos neurotransmisores de los que estamos hablando, y al mismo tiempo todo eso te va enfermando. Va a generar enfermedades. Por ejemplo, la falta de dopamina en las partes. Sí, eso está teniendo. Eso es. Justamente el Parkinson es eso, es la falta de producción de dopamina. Así de simple. Entonces, esa es una. Pero la realidad es que todas las enfermedades neurodegenerativas empiezan con la infección. Y en especial las neurodegenerativas. Pero también muchas otras enfermedades. Yo no quisiera ni mencionarlas, ¿verdad? No, ni las mencionas, porque no queremos eso. Pero a lo que yo voy es al hecho de que la depresión es exageradamente peligrosa. Precisamente por eso. Porque sí generan enfermedades. Ahora, el problema también es, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, que es ahí donde tiene que ver cómo son los transmisores y todo este punto de cosas, es que del cerebro se sabe tan poco que cuando caes en una de esas, ya no hay otra cosa que se ve casi casi. Sí, no se sabe porque los médicos no saben cómo solucionar las cosas. Pero eso es mejor prevenirlo. Claro. Hay algunos medicamentos que te van medio controlando, pero eso es todo lo que hacen. Entonces, uno de los graves problemas también es el hecho de que la depresión la podemos dividir en dos. Que es la depresión psicológica y la depresión fisiológica o la clínica. La psicológica se supone que es la que tiene una causa por la cual estoy triste. Hay una razón psicológica que te hizo caer en depresión. Hay algo que pasó. Una pérdida puede haber sido, tener con el novio o una muerte de algún ser querido, cosas así por el estilo. Esas, o cualquier otro trauma que tengamos en la vida porque hay mil cosas que podemos sufrir en la vida. Entonces, a lo mejor ahí te pueden decir, es que es psicológico, entonces ya que pase todo eso entonces va a salir y bla, 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 y ya. Pero también existe la otra famosa depresión que es lo que estamos platicando que es la clínica. Pero esa depresión clínica es en donde los médicos lo diagnostican porque no hay nada aparentemente que haya desatado una depresión y de todas formas se está deprimiendo. Ahora, a lo que yo voy y la investigación que nosotros estuvimos haciendo y que fue parte del libro que hemos platicado del famoso río de yo soy amor, yo soy éxito, parte de la investigación se basa justamente en eso, en esa producción de neurotransmisores y qué es lo que pasa en el cuerpo. La realidad es que aunque los médicos digan que no hay una razón aparente para estar deprimidos, yo no lo creo. ¿Tú crees que siempre hay detrás? Siempre hay algo atrás, lo que pasa es que en general y sobre todo los médicos no se van tan profundos. Ellos llegan nada más a es que estoy triste, bueno, pero a ver, ¿qué le ha pasado señora? Por decir algo, tú llegas con el doctor, es que fíjese que estoy deprimida, ya tengo un mes o dos meses deprimida, pero a ver señora, ¿qué le pasó? Antes de dos meses, ¿qué le ha pasado? En este tiempo, ¿qué le ha pasado? Sí, como pues nada. Llega rápido al meollo del asunto y no siempre es así. Y entonces, tú le dices, puedes tener una personalidad depresiva y algo que aparentemente no es grave que puede causar a ti. Claro, pero además no nada más es eso, porque tú llegas y dices, no, no, no te ha pasado nada. Ah, no, entonces es lo estímico, hay que darle antidepresivo, porque de verdad, eso sí, los antidepresivos es lo primero que todos los médicos te dan inmediatamente, a cualquier médico le ha dado depresión y luego lo piensen antidepresivo en vez de pensar en otra cosa. Ya están pensando en qué marca te va a dar. Casi, casi, sí. O la dosis. Sí, por supuesto. Pero no se van al hecho de que muchas veces esa depresión, no es ahorita, ni de hace un año, es algo que traes arrastrando desde que eres niño a lo mejor. Claro. Y eso a lo mejor durante los primeros años de tu vida o de tu niñez o lo que tú quieras, a lo mejor no te afectó ni tampoco en la adolescencia, pero resulta ser que a los 50, 60 años se te dispara todo eso y tú no sabes ni por qué, además a mí te acuerdas a muchas cosas. Claro, está en el subconsciente. En el inconsciente. Mucho de eso está grabado en el inconsciente. Porque acuérdate que todo lo que vivimos está grabado de hay algún lugar en el cerebro que está grabadito. Claro. Entonces, y tú no te acuerdas ni siquiera. Y hay cosas que sí te pueden ir definiendo a lo largo de tu vida y no es algo de ahorita, puede ser algo de hace mucho tiempo. Claro. Y todo eso viene a un dato, esas creencias y costumbres que tenemos y que hemos tenido desde que somos niños, porque nos las enseñaron nuestros papás desde antes de nacer. Nos las fueron pasando, ¿no? Ya estaba ahí. Ya cuando nacimos ya teníamos aquí grabado. En el chip, en el chip, aquí nacimos ya con el chip aquí bien grabadito. Y son inclusive heridas emocionales que, como tú dices, ya están, como vives con ellas, ni siquiera lo puedes que ahí están y de repente hacen una detonación, te encuentras en un periodo difícil en el que no sabes, en que la tristeza te embarga y no sabes cómo salir de ella. Y tienes que echar tu trabajo así más con forzo, a ver dónde están las raíces de ese problema y generalmente tiene que ver con la falta de amor. La mayor parte, el 99% de las veces. Y sobre todo hacia ti. Hacia ti mismo, sobre todo es eso, porque eso es lo que nunca aprendimos. Así es. Nunca nos enseñamos desde que éramos niños. Entonces, eso que a lo mejor puede haber sido una cosa de este tamaño que te detonó la depresión o la tristeza o lo que tú quieras, que tú piensas que no es importante, pero es que no es que no sea importante, es que eso, aunado con muchas otras cosas, efectivamente sí te pudo haber retornado algo muy grave. Se convierte en esa bolita de nieve que echaron desde arriba de la colina y que al bajar va creciendo y va arrastrando. Y que nadie la vio. Y que nadie la vio. Y que termina en una avalancha. Exacto. Y de repente ya cuando te pasa la avalancha por encima es ahí cuando dices ¡Zaz! ¿Pero por qué? ¿De dónde salió? Ajá. Exacto. Entonces, sí es, ahí es a donde nosotros nos dimos cuenta efectivamente en la investigación que estuvimos haciendo que la mayor parte de todo esto que vivimos es apretivo. Claro. Todo lo que vamos aprendiendo, todos los miedos que tenemos, que muchas veces los miedos también nos generan depresión. Todas las cosas tristes también. El ser muy fatalista, el ser exageradamente negativo, todo eso lo hemos aprendido. Y lo podemos desaprender. También lo podemos desaprender, por supuesto. El amor también lo aprendemos. Y también puede ser de una forma no la más habitual. Claro, exacto. Esa es la cuestión. Exacto. Entonces, hay como que ir, como tú dices, desaprendiendo cosas y aprendiendo cosas más. Claro que podremos. Claro que podemos. Por supuesto que sí. De eso se trata tu libro, justamente. De eso se trata. romper con estos patrones enfermizos para crear una vida nueva, en donde tú realmente te ames de la forma más amplia y adecuada. Así es, en donde te aceptes tal cual eres, que eso es lo más importante. Qué bello. Y empezando a disfrutar la vida y demás, porque en lo que nosotros nos dimos cuenta es que sí, efectivamente, todo lo que pasa en nuestro sistema, incluso todas estas enfermedades en las que estamos hablando, todas estas cosas, al final, todas eran origens y los humanos. La mayoría. Todas empiezan aquí y acá. Y muchas son cosas que estamos arrastrando desde hace muchísimos años. Y sí, sí se dan. El miedo, muchas veces los médicos o los neurólogos pensen que el miedo es instintivo. No es verdad. El miedo lo afecta la luz. Claro. Y porque luego muchas veces nos dicen, no, estas cosas que sí son instintivas, a lo mejor son instintivas, pero son cosas que se han transmitido de generación en generación, pero al final es un aprendizaje de generaciones atrás. ¿Y tú quieres? desde que el fuego quema. Pero al final lo aprendimos. Y es relativo a cuántos bebés más vistas tú que llegan a meter el dedito a la vela. Porque el angustista papá dice que la toque para que sepa. Para que sepa. Que se quema tantito, no importa. Entonces sí, todo se ha aprendido. Todo se puede desaprender y por eso es que ya nos duele que llegue tu libro. Pues ya está, ahorita vengo de Porrúa, precisamente. ya ahorita ya vi las pruebas y demás, así que ya. está. se tristes en cuanto empiezan a sentir que algo pasa, acabe su pensamiento. Ahora, también hay otra cosa, los sentimientos hay que sentirlos, hay que reprimirlos. Cuando estás triste y tienes un duelo muy profundo, es vivirlo. vivirlo, vívelo, no lo reprimas. Mientras más, mientras más lo vivas y mientras más fuerte lo sientes, más rápido sale y más rápido se va. Y más rápido pasa, porque luego, no llores, no llores, y te empiezas a reprimir y a volar es peor que la vida. Claro, hay que vivirlo. Es el dolor, la tristeza. Gracias.